Amigos de Leraldo de Aguascalientes, si yo estoy contenta, esta emoción se las voy a transmitir. Nos encontramos en Real de Asientos, un pueblo mágico, un municipio que tiene toda la historia del mundo y sobre todo tenemos aquí a la experta Diana Rivera, que es la directora de turismo, que nos explicará, nos contará y yo creo que nos vas a transmitir esa vibra para enamorarnos. ¿Cómo estás Diana? Es muy bien, muchas gracias Dulce, gracias por visitarnos acá en el pueblo mágico de Real de Asientos. Cuéntanos un poquito para todos aquellos que todavía no conozcan la maravilla que aguarda Real de Asientos. Pues así es, invitarlos a todos a que vengan a visitar al pueblo más antiguo del estado de Aguascalientes. Pues ya saben, somos un pueblo minero, tenemos paisajes padrísimos, preciosos como el Cerro de Altamira, los paisajes mineros, tenemos varios atractivos turísticos que no se pueden perder, tenemos un túnel que justamente estamos arriba de él, arriba del túnel aquí en la parroquia de Nuestra Señora de Belén que tenemos por acá atrás. Entonces tenemos una pinacoteca con más de 18 pinturas del siglo XVII, siglo XVIII, entonces ya se imaginarán toda la historia que podemos contarles de este pueblo tan antiguo. Fíjate que en alguna ocasión tuve la oportunidad de venir a visitarlos y claro, así como nos mencionas ahorita de aquí de Nuestra Señora de Belén, la parroquia, el sagrado corazón, pero sobre todo la campana más antigua que tiene el estado, de que te metes a los túneles, de que de repente sales de un lado del pueblo, sales al otro, que las minas son súper, o sea, mega frías, pero que guarda toda una historia y que realmente algunos, si ustedes no lo han conocido, deben de venir, pero que tiene la historia que guarda años. Sí, desde 1548 tenemos aquí la fundación del pueblo, por aquí nuestros primeros asentamientos fueron los indios chichimecas, que estuvieron aquí en la región, recordemos, y pues bueno, fue fundado por españoles, por eso tenemos esta arquitectura de esta época, y pues tenemos atractivos aparte, como el panteón más antiguo del estado, tenemos el panteón de Guadalupe, el más antiguo del estado, tenemos por ahí el museo minero para que se den una probadita de cómo era la minería, cómo descubrieron las minas, cómo era la minería anteriormente, y pues hasta la actualidad que todavía seguimos conservando este oficio que es la minería. Tenemos también gastronomía, la casa de artesanías, por ahí van a encontrar a más de 22 artesanos, desde dulces tradicionales, mermelada, artesanías con piedra geoda, que es muy característica de aquí del pueblo, de la región, tenemos collares, tenemos artesanías de macramé, puntas de flecha, bueno, van a encontrar un sinfín de cosas, tenemos también, pues ya lo mencioné, los túneles, y algo muy importante, el ex convento del Tepuzán, este también tiene una arquitectura desde el siglo XVII, y ahí van a encontrar un museo de artes acro, van a encontrar también algunos datos de historia sobre la minería, sobre los primeros pobladores, sobre los esclavos de África que vinieron a trabajar las minas en la época de los españoles, entonces imagínense todo lo que pueden ver aquí en este pueblo. Este pueblo que sí hace algunos años, que ya tiene años, se convierte en pueblo mágico ahora sí que tiene ya este nombre, y que lo mejor del caso, tú sabes, Diana, que estamos ya en nada de poder celebrar la Feria Nacional de San Marcos, y que bueno, ustedes están de manteles largos. Así es, y bueno, ahora queremos invitarlos, este año tenemos la dicha de ser el municipio invitado, el municipio de Asientos, entonces vamos a tener un stand con una probadita de todo lo que van a encontrar aquí, tanto en el municipio como en el pueblo mágico. Vamos a estar a partir ya del sábado que inicia, el sábado 13, hasta el 5 de mayo, desde la mañana hasta la noche van a poder encontrar todo lo que tenemos aquí, gastronomía, cultura, tradiciones, por ahí unas activaciones, presentaciones culturales en nuestro stand, y todos los fines de semana van a encontrar presentaciones culturales, este, van a encontrar también artesanía, nos vamos a llevar a los artesanos para allá también, para que encuentren ahí algo, vamos a tener mezcal también, que es producido aquí en el pueblo mágico de Real de Asientos, vamos a tener conejo en la chichimeca, también el platillo tradicional de aquí, del pueblo mágico, para que no se lo pierdan, y bueno, una probadita de todo lo que van a encontrar, por ahí vamos a estar en el andador que da hacia la plaza monumental de toros, a un lado de nuestro país invitado, que ahora es Uruguay. Excelente, oigan, pues no pierdan la oportunidad, y obviamente les hacemos la grata invitación, a que vengan aquí a Real de Asientos, ¿qué te gusta, unos 45 minutos de la ciudad? Tan simple como 45 minutos, casi es lo mismo que hacen a Calvillo, San José de Gracia, entonces no pierdan la oportunidad, también comentarles que somos un pueblo muy seguro, de verdad, siéntate con la confianza de que van a regresar sanos y salvos a casa, tenemos, contamos con todas las medidas de seguridad, y vengan y visítenos, y pues también visítenos en el stand del municipio de Asientos. Y si no recuerden también a la gente, las redes sociales, por aquello de que si quieren ver un tour, de cómo se acercan a venir a visitar a los templos, las minas, ¿en dónde podemos hacer la información? Sí, todo lo encuentran en nuestra página oficial de Facebook, que es Vive Real de Asientos Oficial, por ahí igual mándenos mensajitos, si tienen alguna duda, si quieren alguna información, también tenemos nuestro folletito, nuestro tríptico de información turística que otorgamos, cuando vienen aquí al Pueblo Mágico, se acercan con nosotros a la Oficina del Turismo, y bueno, ahí les damos toda la información que ustedes necesiten. Ay, yo estoy muy emocionada, así que no pierdan de vista las redes sociales del Eraldo, y sobre todo de Real de Asientos, porque les vamos a traer todos los pormendores también, de cuando estemos ahora así en el stand, dentro de las instalaciones de la feria, así que Diana, muchísimas gracias. Bueno, pues gracias. El más bonito Real de Asientos. Así que es el pueblo más bonito y más antiguo. Así que se quedan con más información en el Eraldo de Aguascalientes. ¡El Eraldo!